Bueno chicos rápidamente antes de que empiece el vídeo de hoy quiero que estéis atentos a esta parte de la introducción porque es muy importante y digamos quiero que estéis atentos a la descripción que la leáis básicamente porque os he dejado un correo de contacto en el cual vosotros tenéis que hacer algo muy importante y es que nada más ni nada menos me tenéis que escribir un correo a esa dirección que os he puesto en la descripción la cual tenéis que digamos escribir vuestro número de teléfono si sois de España y vuestro Skype si sois de Latinoamérica o de otros países fuera de España porque voy a hacer un llamando a suscriptores vale chicos quería daros esta noticia me hace muchísima ilusión de verdad poder hacer esto así que os pediría que bueno en la descripción el correo que os he dejado me mandéis un correo si sois de España me dejéis vuestro número de teléfono y si sois de Latinoamérica vuestro Skype os agregaré si sois de Skype y os llamaré igual y lo grabaré igual pero digamos si sois de España os llamaré directamente al móvil con número privado obviamente pero digamos quiero hacer un llamando a suscriptores así que nada más chicos disfrutad el vídeo de hoy esto de madrugar para grabar es una mierda eh a ver sobre todo cuando no duermes una mierda sobre todo cuando ya 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 si yo me dormía a las 6 por tu culpa hijo de puta por mi culpa a ver por quien si no por mi culpa yo que me he tenido yo que tenía que estar en pie a las 8 porque mi hijo de puta ruso se ha adelantado en venir me cago en el fontanero de los cojones eso te pasa por independizarte tío que asco tío de vida yo me he cortado el pelo ya hoy desde hace 2 meses tío toma ya que regalo más bueno ¿el qué? el eructo hijo de puta ah tanto se ha oído un poco de respeto tío he cortado el pelo me estás clavo no me toquen mucho los cojones cuando esté grabando o sea tampoco seas tú aquí el más listo de tu casa yo no voy a decir ni pío ¿qué quieres que diga? que ya te vas a quedar calvo no me voy a quedar calvo tengo pelo poco pero tienes tengo pelo muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en 2.0 en GTA V porque digamos ya sabéis que en el vídeo anterior que os habré dejado en la descripción eh hablé básicamente de que el tema del Omni de Forza Ancudo era controlado por era un dron vamos era un dron y que podía también estar controlado por Merryweather el FIB IAA o el mismísimo Lester eso ya lo sabíamos y bueno chicos pues en el vídeo de hoy vamos a ir a la casa del Lester aquí en 2.0 vamos a ver si encontramos asociaciones a ese dron y bueno está por aquí de fondo mi compañero Davor Duty ¿qué pasa Dabito? ¿qué pasa? contanos un poco cómo te va la vaina tío pues nada mala cosa al madrugar pero bueno oye a ver si revientan el botón a like con el puto Forza Ancudo este de los cojones Forza Ancudo o sea os pongo un momento de situación antes que nada os he dejado el canal de Davor en la descripción que ha vuelto a YouTube después de mucho tiempo ya ha vuelto para quedarse va a subir vídeos pero también os digo una cosa él no va a hablar ¿vale? él está aquí para escuchar un poco porque luego vamos a jugar un rato pero la cosa es que digamos no para escuchar para aprender claro y él sabe de misterios lo que ha visto en mis vídeos eso que el hijo puta ni se los ve enteros pero si me las veo si me las veo lo que pasa que me cuesta entenderlo tío me cuesta lo que hay no te rayes la cosa es que nos vamos a ir a repetir misión chicos nos vamos a ir a partida vamos a repetir misión y vamos a ir a la... espera joder esto de jugar en tecleo ratón aquí en GTA se me da mal luego en todos los juegos lo que quieras pero aquí vale nos tenemos que ir a la misión solicitud de amistad para ir a la casa de Lester pues bueno chiquillos ya estamos aquí otra vez de vuelta vamos a hacer esta misión vamos a saltarlo porque ya me la he visto tantas veces que se están los huevos la cuestión viene que después de haberte pasado y haber hablado con Lester ya puedes investigar un poquito la casa y demás y vamos a buscar el tema de los drones vale vamos allá con Lester y con el otro eres muy tonto eh de verdad lo que pasa que he puesto las texturas en bajo tío y madre mía para identificarlo y luego las pongo en alto y ahí está el dibujito del jetpack para que luego me sigáis mandando fotos en twitter cabrones que sí que sé que está ahí vale a ver aquí acepta la verdad y aquí está el tema de del omni vale sí pero si no recuerdo mal aquí ¿qué pone? espera a ver voy a poner mi pantalla completa ¿qué pone? Why the man is still watching you? vale sí básicamente Dios que inglés con de mano cómame los huevos tiene cosas muy curiosas este lugar chicos o sea tiene muchísimas muchísimas cosas curiosas y que llaman la atención de una manera increíble como veis aquí tiene una caja del FIB y le voy a silenciar a Lester la cuestión por aquí estáis viendo las cámaras el tema de la seguridad a ver Alien Prover 3 aquí es chicos vale ya está ya está ya he encontrado lo que quería enseñaros este cartel pone this is the drone you've been looking for drones vale aquí tenemos ya la primera similitud creo que es la única incluso que hay en la cual vemos que ya hace referencia a los drones aquí ya vemos de hecho que pone this is the drone you've been looking for vale o sea la traducción os lo pondré por pantalla porque ahora mismo no me sale que es así que luego tiraré de traductor porque no me acuerdo pero bueno chicos aquí tenemos ya la primera relación de Lester con el drone vale ya en su propia casa nos lo dice con lo cual perfectamente es cierto que el Omni Zancudo estaban en lo cierto siempre han estado en lo cierto de que estaría controlado por Lester vale más tío en plan de vigilancia bueno The Man is watching you y la cámara ahí también otra cosa que no entiendo es por qué hay tantísimas cámaras dentro de su casa vale o sea que las haya afuera vale pero dentro no tiene mucho sentido vamos yo por lo menos no le veo sentido ahora ponen la música a cargar malo y bueno básicamente chicos la traducción sería este es el drone que está digamos por la zona para vigilarte para mirarte para observarte con lo cual vamos ya no quedan más dudas de que realmente pues bueno es un drone de vigilancia el tema del Omni Zancudo es un drone de vigilancia y es bastante curioso vale o sea os aconsejo si podéis echar aquí un vistacito sobre todo si estáis en Next Gen ya bien sea Play 4 o ya bien sea PC vale como yo para poder pues echar una ojeada por aquí y poder ver por la casa de Lester bien o sea en primera persona y bien y también usar si queréis el Rockstar Editor como veis tiene bastantes cámaras también en su casa vale también es curioso o sea ahí teníamos una aquí tenemos otras dos aquí tenemos tres o sea es curioso tío I love Peach por ahí no la verdad que que es muy curioso tío eso del drone es que yo sabía que había algo por aquí y por eso quería enseñarlo ¿sabes? porque sabía que había algo vale algo escondía este lugar por ahí es un cotilla espía a su vecina si 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 es un cotilla pero vamos espía a todo lo que se mueve este hombre aquí tenemos también otra revista que habla de los aliens vale o sea el otro día me llegó una notificación en Twitter vale antes de finalizar el vídeo os lo voy a decir ya me llegó una notificación en Twitter de un chico que bueno que se le había bugueado en monte Chilean o sea uno de los glifos se le había bugueado y había entrado al monte Chilean ¿no? por dentro y dijo que había visto unas escaleras y que había visto pues eso alienígenas de ese tipo dentro sinceramente no sé si es verdad no sé si es mentira pero me dijo que lo iba a volver a intentar grabarlo pero vamos curioso ¿vale? o sea bastante curioso yo hasta que no lo vea obviamente no lo voy a creer pero tampoco no tengo por qué desconfiar de él ¿no? o sea no sé obviamente si no es verdad no se lo subiría pero bueno o sea lo quería comentar algo para que lo sepáis y poco más chicos sinceramente quería enseñaros solamente esto ¿vale? el tema de que pues todos en el vídeo anteriormente decíais Cristian entonces Lester ya pasa la historia ha roto esa teoría no o sea la refuerza más que sea un dron refuerza muchísimo más la teoría que que por ejemplo Esparra dijo en su día del tema de que era controlado por Lester tal sigue siendo la araña este hombre perfectamente y poco más chicos quería explicaroslo para que quedara claro porque sabía ¿vale? sabía que aquí había algo y por eso quería hacerlo un poco más en 2.0 en live para hacerlo más ameno para vosotros joder que pesado el este y poco más chicos espero que os haya gustado el vídeo tenéis en la descripción el canal de Davor y mañana pues tendréis un nuevo vídeo reventad este a liker ¿vale? ahí darle al botón de like suscribiros si no lo estáis y tenéis el canal del Calvorduti en descripción ¿vale chicos? si reventad el botón de like o esta noche apareceré debajo de vuestras camas hijos de puta yo lo haría ¿eh? yo lo haría por si las mojas hasta luego chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós